Hoy ha llamado a Lancelot Televisión un vecino de la calle Agustín Espinosa, del barrio capitalino de San Francisco Javier. Tras 13 años sufriendo como entran las aguas fecales y el olor de las mismas al edificio en el que se encuentra su vivienda y que afecta a 16 familias. Un garaje del que no se puede hacer uso a raíz de la rotura de una tubería de la calle. Se nos filtran todas las aguas fecales, todo el saneamiento que viene en esa dirección, pues se nos mete aquí en el edificio. Algo que sucede. Y esto sucede pues una o dos veces por mes. El vecino añade que cada vez que esto ocurre llaman a Canal Gestión y ellos desatascan la tubería, pero... Pero nadie nos limpia toda esta porquería que nos entra aquí en el garaje. Además comenta que Canal Gestión no puede arreglar la tubería porque sobresale del presupuesto y comentan que debe pasar al consorcio. También explica que en estos años han tenido que hacer... En estos 10 o 12, 13 años casi que llevamos con este problema, pues han podido tener unos 500 servicios. Este vecino que prefiere que no se grave su rostro, nos ha atendido para pedir que se solucione de una vez por todas. Además nos comenta que la última inundación fue ayer y la anterior el fin de semana pasado.